Gracias a todos por su asistencia. Muy agradecida con la quincea legislatura por la oportunidad de tener unos minutos aquí presente. Pues el motivo de la iniciativa de ley que propongo tiene que ver con un tema que todos estamos involucrados y tiene que ver con la basura, mal llamada basura, porque realmente se llaman residuos. La iniciativa que yo estoy proponiendo está enfocada en poder clasificar y reconocer a los residuos líquidos. ¿Por qué motivo? Porque los residuos líquidos no están contemplados dentro de la legislación y actualmente utilizamos el agua como vehículo para que ese residuo líquido tenga un manejo o un tratamiento. Sin embargo, el vehículo del agua incrementa la proporción de la generación del residuo. Entonces, esa es una de las tantas propuestas que tenemos dentro de esta iniciativa. También estoy proponiendo que se cree un mecanismo o una estrategia estatal, puesto que no contamos con una estrategia estatal de residuos. Nosotros creemos, por temas constitucionales, que es una responsabilidad del municipio. Sin embargo, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Quintana Roo nos señala que tenemos pequeños generadores, que son todos aquellos que generan menos de 30 kilos al día, y también los grandes generadores, que son todos aquellos que generan más de 30 kilos al día. Por lo tanto, todo aquel que lucra por medio de la generación de residuos debe de ser responsable de la disposición, el manejo, el traslado y la disposición final de cada uno de esos residuos. Estamos también promoviendo mediante esta iniciativa el control al transporte pirata. Y no nada más hablo de los residuos, hablo que mediante esta iniciativa podemos convocar a las dependencias, como son Sintra, SEMA y CAPA, para que en coordinación nos apoyen a vigilar todos aquellos transportistas que están transportando residuos que no son de su competencia. Los sindicatos nos señalan, es que tenemos autorización para transportar materiales. Sí, pero un material es algo que vas a utilizar y un residuo es algo que es el resultado de la utilización del material como materia prima. Por lo tanto, no es posible que los sindicatos y que todos aquellos transportistas que no cuentan con un control y un permiso estén localizando los residuos sólidos sin control. Y que nosotros, que tenemos planes de manejo y control, tengamos todavía una mayor fiscalización. Por lo que estoy promoviendo que se eleve a decomiso la falta administrativa dentro de la ley, porque si en algunas otras materias tenemos el decomiso, como en el tema forestal, ¿por qué no vamos a tener el decomiso de unidades piratas? Entonces, por ahí va el enfoque de esta iniciativa para que podamos, mediante una estrategia estatal, localizar en dónde es necesaria la creación de la infraestructura para el tratamiento y el manejo de los residuos y, a su vez, que tengamos el financiamiento a través de los grandes generadores de residuos y de la obligación de la disposición final. También, para resaltar el tema en el ámbito municipal, que es los residuos que generamos en casa habitación, lo que estoy proponiendo es que se dignifique a los derechos humanos de los trabajadores de limpia. En la medida en que se dignifique y se reconozca la actividad económica que ellos desempeñan y las condiciones en las que ellos desempeñan y establecen mejoras para que se respeten sus derechos humanos y para que todos y cada uno de nosotros pasemos a hacer un trabajo consciente, desde lo individual hasta lo colectivo, porque todos nosotros tenemos responsabilidad en el manejo y en la gestión integral de los residuos. También busca la estandarización para que el manejo sea adecuado, para que las bolsas de plástico estén estandarizadas, no se utilicen oxodegradables, que son los que terminen en los cuerpos de agua. Y, bueno, son casi 47 modificaciones a la ley. Aparte, está acompañada de dos iniciativas más en la legislación de cuotas y tarifas de capa y también en la de transporte de Sintra, para que en conjunto podamos atacar el problema desde la raíz. Ya basta de curitas, necesitamos antibióticos para la temática ambiental en Quintana Roo. Gracias. Gracias.